¡Aquí va a fin del mundo! ¿Todo lo que le debía a él? ¿Se fue? Se fue. Al agua no más, tío. Pasaron esos días hace mucho ya. No, no, no. Bueno, voy a tomar un trago de agua. No, no, no. No, no, no. No. Eh... Mabel Valenciano. Mabel Valenciano. Mabel Valenciano. Ah, pero espérate, él me dio primero. Fernando. Esa canción, una canción como... Como de cantina. Esta canción no la canto hace mucho tiempo. Sí, yo tampoco. No, 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 no. No, no, no. Adiós. Adiós. Mabel Valenciano. que todo comience a cambiar, si el planeta dejara de girar, de que manera tu rostro se alzaría, ey, yo soy capaz de todito por ti, puedo sembrar corazones en mi abismo, puedo sembrar corazones por ti, y si no me crees, vas a comprobarlo, que libro tu lees, vamos a incendiarlo, no existen absurdos, para quien bien ama, un árbol desnudo, no teme a las llamas, ey, mira esta noche repleta de atenciones, de cada esquina y tejado surgen ratas, que valentía admirable la sostiene, ey, yo soy capaz de robar la mejor fruta, para cumplir de tus labios el deseo, que importara si me gritan car el aullar, y si no me crees, osa comprobarlo, que libro tu lees, vamos a incendiarlo, no existen absurdos, para quien bien ama, un árbol desnudo, no teme a las llamas, ey, puedes sentir que yo te quiero mucho, no existen soles ni lunas que lo digan, pero mi cuerpo famélico lo gritan, ey, quieres mirar la galaxia sin zapatos, y prolongar nuestra especie, combatiendo, todo te juro que todo pasa en una noche, y si no me crees, osa comprobarlo, que libro tu lees, vamos a incendiarlo, no existen absurdos, para quien bien ama, un árbol desnudo, no teme a las llamas, no teme a las llamas, no teme a las llamas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.